Libertad Digital, como sabemos, va sacando informaciones poco a poco del caso Negreira y cada vez se pone en una situación peor al FC Barcelona y al propio Negreira. En este caso han sacado a la luz que el propio Negreira amenazó a la Real Federación Española de Fútbol y sobre todo a Robiales con presentar una denuncia ante Hacienda tras que fuera echado como número 2 de los árbitros. Negreira, cuando le echaron, amenazó a Robiales y a la Real Federación Española de Fútbol con denunciarlos. Pero la verdad es que lo de este caso, sabemos que Libertad Digital va a salir sacando informaciones pero me parece increíble que a día de hoy sigan ilesos tanto Negreira como su hijo que encima en redes sociales hace vídeos riéndose de la situación y también riéndose de los aficionados.